Para darle la dieta a nuestra familia. En las escuelas, si no hay alimento, no hay vida. No va a haber una mano de obra calificada, no va a haber obrero, no va a haber universitario, no va a haber ciudadanos dignos de un venezolano que discuta cualquier término, o en términos legales y en términos de calle, la situación y la dinámica política en la cual nosotros atravesamos, por lo cual nosotros manifestamos que sin alimento no hay vida. En este mismo escenario, así como a lo largo de muchísimo tiempo, hemos recorrido el país para hacer un diagnóstico claro de los distintos problemas de lo cual repercuta hoy a la hora de acceder al dinero. Y lo hemos manifestado en distintas oportunidades y vale la pena nuevamente resaltar. El hecho de que se hayan expropiado las haciendas, las fincas, incluso Conunco, genera altos porcentajes que golpea evidentemente a la hora de que el venezolano acceda a los alimentos. Temas como la inseguridad, y tenemos que seguirlo manifestando, la obsolescencia de la maquinaria, la alta red de corrupción en las instituciones y la demora en lo agro y sumo, venía generando un grave problema a los venezolanos, que sin duda hoy lo estamos padeciendo. Hace tres años quisimos hacer un diagrama para poder facilitar los tiempos. Un eje cartesiano normal, hace tres años comenzamos a indicar que estos elementos bases, que estos elementos que se venían presentando a partir de 1999, que venían continuándose como una política pública de la dictadura, iba a generar en algún momento una repercusión en la sociedad, en los venezolanos, en las amas escasas, en las familias, que no iban a poder acceder a los alimentos.